Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol infantil, acá en la Guardia Venezuela, saque de banda del equipo azul. Repetimos, hoy es sábado 3 de febrero en fútbol infantil. A estas horas de la tarde, este sábado 3 de febrero, una temperatura agradable. Después de las lluvias del día anterior, aunque la lluvia no fue muy fuerte porque el campo está normal. Así se ruega fútbol infantil acá en Siloé. Hoy, sábado 3 de febrero, marco, 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 pegan el palo, se salvan. Otra vez, el que no los hace, los voy a hacer. Hay una máxima del fútbol, así se juega fútbol en la Guardia Venezuela. Repetimos, hoy es sábado 3 de febrero, saque de banda azul, rojo, marco, 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 marco.